Nunca es tarde para hacer tus sueños realidad. Yo crecí en la ciudad, trabaje y trabaje y trabaje. Sin duda alguna, Marco Antonio Regil dejó una huella significativa en la televisión mexicana y a lo largo de su carrera se convirtió en el presentador mejor pagado del país, gracias a su carisma y versatilidad que establecieron una conexión única con el público a lo largo de los años. Su trayectoria lo elevó como la figura más importante y apreciada en México y a nivel latinoamericano. Lamentablemente, su notable pérdida de peso y aspecto físico demacrado dejó en evidencia que se trata de la llegada de una terrible enfermedad de la que nadie quiere hablar. Marco reveló que desconoce cuánto tiempo de vida saludable tiene antes de caer en cama y que por eso está cumpliendo la mayoría de sueños sin temor a que terminen antes de lo previsto. En el año 2016, fue diagnosticado con hígado graso, fue operado de hemorroides y casi sufre de úlcera por cáncer de esófago. En 2017, la vida de Marco Antonio Regil cambió drásticamente al despedirse de su madre, quien falleció tras librar una batalla incansable contra el Alzheimer. Este doloroso capítulo motivó a Marco a reevaluar detalles de su estilo de vida, tomar decisiones y modificar su dieta alimenticia para convertirse en vegano hasta hoy. El pasado 7 de octubre, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, dejó al descubierto que la vida, al igual que un partido de fútbol, se acaba hasta que se acaba. Así que hay que vivir porque nunca se sabe cuándo nos vamos a ir, decía textualmente. Me hacía falta tomarme unos días de break y disfrutar de la playa, de la naturaleza. La dieta vegana, su notable pérdida de peso y su apariencia física desgastada, confirman que los efectos de la enfermedad autoinmune vienen minando la vida del actor y presentador mexicano. En una reciente entrevista, declaró que posiblemente tenga la enfermedad que muchas personas ocultan y que prefiere disfrutar la vida mientras tanto. Regil mencionó que aceptar la situación y no contradecir a la persona enferma genera paz y tranquilidad. No se puede culpar a nadie o vivir peleando con Dios y con la vida. No se puede obligar a la persona a ser lo que era antes, dijo Marco Antonio Regil al diario español ARP en el año 2017. El ejercicio es vida, el ejercicio es salud. Todos los expertos que vienen al podcast nos hablan de lo maravilloso que es el ejercicio. Su pasada figura esbelta quedó en el olvido y su extrema delgadez generó cobertura mediática en medios digitales, la mayoría con opiniones negativas de su estado físico. Hasta el momento sus amigos, familiares y seguidores se encuentran preocupados y le envían mensajes de apoyo expresándole sus mayores deseos. Gracias por ver el video.